Muy buenas jugadores, ¿cómo estáis? Un saludito a todos, gracias por estar ahí, por acompañarme. Bueno, pues estamos en el FB23, como sabéis. Tenemos un jugador épic que podemos conseguir gratis, ¿vale? Completando los objetivos. Voy a canjear los objetivos primero, que tenemos por aquí pendientes. Y fijaros, aquí lo tenemos, ¿vale? Estos objetivos, como sabéis, los podéis ir completando. Y al final, prácticamente de ellos, aunque hay algunos que todavía te quedan pendientes por hacer si tú quieres, ¿vale? Tenemos el jugador épic, este, que se desbloquea. Aquí está, ¿vale? Este épic. Y, como sabéis, estos ya tuvimos uno en la última actualización. Entonces, son los mismos, ¿vale? Lo que pasa es que ahora vamos a ver, que ya no me aparecerá el que canjeé en su momento. Aquí me tocó Bergkamp, ¿vale? Y tenemos el resto de jugadores que te pueden salir, ¿vale? Que es el caso de Bebeto, Denilson, Guardiola, Ambrosini, Marcelo Salas, Donadoni, Iván Zamorano, Paul Echols, Xavi Alonso, el portero Vítor Bahía, el portero Peter Cech, Luis Figo, Bergkamp, que ya lo canjeamos, Lou, Drogba y el portero Iker Casillas, ¿vale? Estos son todos los épics que podemos conseguir. Lo recuerdo por si alguno no lo había canjeado y también recordaros que tenéis esos objetivos por si alguno se lo ha olvidado y no los ha canjeado, que podéis conseguir este épic gratis, ¿vale? Como veis, se acaban 16 días, ¿vale? Con lo cual tenéis todavía dos semanas si no lo habéis hecho para completarlo. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a proceder a abrirlo y vamos a proceder a canjearlo, a ver qué es lo que me toca. Así que le damos a la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos a por ello. Ojo, España. Ahí está. Pues Xavi Alonso es el jugador que me ha tocado. Ahí lo tenemos, chicos. Xavi Alonso. Bueno, pues tenemos un medio centro defensivo que puede jugar también de centrocampista. Jugador sobre todo que destaca en pase bombeado, como veis, en su nivel 1, 35 niveles para subirlo. Con compromiso defensivo, potencia de tiro, control del balón, pase raso que también lo tiene muy alto, balón parado y efecto desde su nivel 1. Y vemos que es un jugador, sobre todo, con muy buen pase, principalmente. Un jugador con experto en pases largos y cañonero, ya que también tiene buen disparo, aunque la finalización, como veis, no está muy para allá en el nivel 1, pero es un jugador que puede lanzar buenas faltas con ese balón parado y efecto. Disparo descendente, disparo ascendente. Es decir, un jugador con buen disparo, que puede jugar desde fuera, disparar desde fuera del área. Tiro a larga distancia, lo que confirma lo que os comento. Pase al primer toque, pase en profundidad, pase al hueco, pase cruzado, pase bombeado abajo. Capitanía y espíritu de lucha. Un jugador, como veis, también con una buena precisión de pierna mala, aunque la usa raramente, y con una regularidad constante. Así que, bueno, lo tenemos bloqueado. Y si es ese jugador que a mí me ha tocado y me ha salido, ponedme en los comentarios cuál es el vuestro, cuál es el que os habéis obtenido. Y nada más, os espero como siempre en el siguiente vídeo. Gracias a todos por estar ahí y por verme. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!